El Día de Mucho Trabajo El Día de Mucho Trabajo Buenas tardes, mire vengase aquí a la 28 avenida y la Peoria Tenemos paletas muy baratas Esta es mercancía de Lois $4.75 ¿Qué les parece el precio para los que les gusta revender? Para las personas que tienen su admit Tenemos mueblería aquí bastante buena de Lois Que viene también herramienta Miren Aquí les voy a mostrar un poquito de lo que puede salirles Mercancía de calidad Abanicos Muebles para el baño Lámparas para afuera Miren ¿Qué les parece? Oh, esta es una máquina para hacer hielo Esta es una máquina muy buena Que es para hacer hielo Portable Ice Maker Y esta marca es buena Miren Este es algo de lo que te puede venir aquí Viene bastante alta esta paleta Trae cajas aquí muy interesantes Vengase por su paleta Esta la tenemos en $4.75 Anímese 28 avenida y Peoria Y tenemos esta otra en $500 Está en $500 Que también trae muebles Trae aparatos para la regadera Trae cajas que no sabemos que traen Pero vienen cerradas Vienen con su mercancía adentro Adentro La parte de abajo también se mira Un abanico de techo Esta es de $500 Aquí veo un purificador de agua del Brita Este es un mueble grande Dice mueble, lavabo, tocador sin cubierta Dura Trae mangueras Trae asadores Trae cortinas de persianas Mangueras Cotes de basura Trae aquí Aquí se mira Como para Material para pintura Miren Así que anímese 28 avenida y Peoria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!